¡Lo siento mucho! Estuvo cerca. Ese perro casi nos arruina todo. ¡Pero loco! Lo haremos otro día. Volveremos mañana en la noche cuando Tron no le esté dormido. ¡Sí! Niñas, déjenme ver si entendí todo esto. ¿Este perro ha vivido aquí desde que ustedes llegaron? Sí. ¡Sí! Perdón. Escuche, señor Dobley. No se permiten perros en este o en ninguno de mis edificios. Así que debo decir que si esta bestia está aquí mañana, deberá buscar otro lugar donde vivir. ¿Está claro? Señor Trondola... Sin excepciones. Es el perro a usted, señor Dobley. ¡Aquí! Seguro encontraremos a alguien que sea muy lindo y que en verdad quiera a Ches. ¡Aquí! 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 Pero es que es especial. No debería vivir con nadie más. Cariño, no sé qué decirte. ¡Aquí! 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 Laura, tenemos que buscar otra solución. Los rostros no es parte de la familia y tenemos que estar todos juntos. Tienen que quedarse. ¡Má! Aunque las niñas estén felices es más importante que este apartamento. Además, hay otros lugares, cariño. ¿Y qué con tus alergias? Bueno, no es el fin del mundo y además ya sé qué es lo que... Sí. Se los veremos en la mañana. Es el perro más grande que he visto. Sí. ¡Vamos, Chess! ¡Anda! ¿Sal? ¡No está! ¡No está! ¡Se fue de mí! ¿Sal? No sabemos cuándo se fue. El portero Martí dice que no la vio y él entra a trabajar a las 7.30. No se preocupe, señor Antón, ni la buscaremos. Gracias, detrás de mi Benzón. Te lo acompaño. Disculpe, ¿ha visto a esta niña? Le pregunto a todo el que pasa para que sepan, señora. La encontraremos. Gracias, Martí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dónde estás? ¡Chess! 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 ¡Sal! ¡Chisnur! ¡Chisnur! ¡Sal! 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 ¿Dónde estás? ¡Sal! ¡Sal! Enfoques en el lado sur del parque. Sí. Llámeme después. Gracias. ¿Qué? ¿Otro robo? No está de seco. El perro y la niña huyeron esta mañana. Espero que aprendan la lección. No, gracias. Escuche, señor Trondol. Después de 22 años de servicio, hoy será mi última noche trabajando en el Madrid. Escucha, si quieres un aumento, Marty, lo discutiremos mañana. Señor Trondol, se trata de algo más que un aumento. Que tenga buena noche. Sí.